¡Nueve, nueve, generación nueve! Hola amigos de SCM Televisión, hola amigos televidentes de Punto de Vista. Bienvenidos a una nueva temporada del programa en este año 2013. El tema audiovisual sí comenzó recién graduado. Igual había iniciado presentando un programa de televisión en el canal comunitario del Santuario. Después de graduado empecé a estudiar producción de radio y televisión en el Politécnico Jaime Saza. Dirigí el canal durante año y algo, año y medio más o menos. Y de allí se me permitió una nueva oportunidad en el municipio de Marinilla. Como cada canal comunitario hacemos de todo. Soy camarógrafo, soy presentador, soy locutor, soy editor. El canal comunitario sin ánimo de lucro básicamente es como de la comunidad. Y en este caso la comunidad se apropia también llevando sus ideas con los programas. Ellos son los directores del programa, se encargan de eso. Solamente somos como la parte de la producción. Nosotros le ayudamos a que sea la cara bonita, digamos, del programa. Me gradué hace poco de una técnica en edición de video y fotografía. También algunas cuantas fotografías. Yo soy melómano, amo la música y amo las diferentes formas de expresión que tienen. En este es el caso que yo también entonces he estado normal en los coros, he estado en otros grupos musicales. En todas las bandas que he tenido hasta el momento, que han sido tres o cuatro bandas que he estado en estos momentos, todas he estado en la parte de la vocalización. Todas he estado en esa parte y ya hasta el momento se han sacado cuatro producciones discográficas. Yo decidí que no solamente sería comunicador, sino también trabajaría con la gente. Trabajamos con adolescentes, trabajamos con personas adultas, contando los antecedentes históricos de Marinilla, que son interesadas por esto, y trabajamos también con lo que son los niños. Se me llegan a mí nuevas historias, muchas cosas por contar, que quiero que no se queden ahí, que quiero que los conozca todo el mundo. La más educada siempre será de todas maneras nuestro país, desde que en cada uno siempre la semillita del proyecto o progreso propio. Buenas tardes, estamos aquí desde el municipio de Marinilla. ¡Nueve, nueve, generación nueve! ¡Nueve, nueve, nueve!